¡Suscríbete al canal! Cada decisión parecía buena y no necesitaba revisión Solo era un procedimiento para sortear impedimentos Cada escollo, cada embrollo, cada obstáculo en el pavimento Hasta acabar aprendiendo a vivir como en un experimento En el que no existen fórmulas en las que confiar Y del mismo modo que no existen fórmulas No existe forma de volver atrás Ayer volví a ese lugar Miré el portal, parece igual Duden subir, pensé en llamar Quizá no le importe que eche un vistazo y pueda recordar La casa llena Oír crujir el suelo de madera Ver cómo cae otra hora En el reloj de pared Que no nos dejaba dormir Fuimos milagudos, inquietos, curiosos, valientes Estrellas en mi tera Ruidosos sonrientes En las fotos del cubo de metacrilato Somos tres mil partes de lo mismo Pescadores con una gran red Tejida a mano hecha de ganchillo Somos tres mil coleccionistas De lunas crecientes De San Vicente Ocho repartidos Por la redondez del mundo Somos tres mil Somos tres mil partes de lo mismo Somos tres mil partes de lo mismo Pescadores con una gran red Tejida a mano hecha de ganchillo Somos tres mil coleccionistas De lunas crecientes De San Vicente Ocho repartidos por la redondez del mundo Somos tres mil partes de lo mismo Somos tres mil partes de lo mismo Somos tres mil partes de lo mismo Amén.